Decenas de remolques y camiones frigoríficos listos para albergar cadáveres de víctimas de la COVID-19 en la isla Randall, en Nueva York. Es una de las muchas estampas aterradoras que ofrece la ciudad de los rascacielos, que este sábado ha sobrepasado la barrera de los 6.000 muertos por la pandemia. Este mismo día, Estados Unidos se ha convertido en el país con un mayor número de fallecidos del mundo, con 19.600 por delante de Italia, España, Francia y Reino Unido. El número de infectados supera el millón y la curva de infecciones y fallecimientos sigue en la fase ascendente. Las estadísticas reflejan que la pandemia está castigando más a los más desfavorecidos. En el barrio del Bronx, el epicentro de la pandemia, sigue trabajando el doctor Odotula, que enfermó y superó la enfermedad. Tuve todos los síntomas clásicos, dolor de garganta, tos, falta de aliento. Tuve que controlarme porque soy médico, pero aún así, con todo lo que he visto en el hospital, donde he visto morir a jóvenes, creo que tuve mucho miedo porque solo hay dos formas de pasar por esto. Puedes mejorar o puedes ir a la UCI, curarte o morir. Y esa fue la parte del miedo. Mientras tanto, Italia sigue en la curva descendente de la pandemia. El gobierno de Giuseppe Conte no baja la guardia. Prorrogamos las medidas restrictivas hasta el 3 de mayo. Es una decisión difícil, pero necesaria, de la que naturalmente asumo toda la responsabilidad política. Hasta este sábado se han registrado casi 19.000 muertes en Italia, que sigue la Semana Santa desde los balcones. Las autoridades se muestran muy prudentes a la hora de reanudar la vida en las calles para evitar nuevos repuntes de la pandemia. Con más de 16.000 fallecidos, España también ha prorrogado la cuarentena. El golpe económico y social es tan grande que el gobierno ha convocado a los partidos políticos para reconstruir la nación. Por ello, la próxima semana a una primera reunión a todas las fuerzas políticas que quieran participar de este gran acuerdo económico y social para la reconstrucción de nuestro país. Aunque sigue vigente la cuarentena para la mayoría de la población, este lunes volverán al trabajo unos 4 millones de españoles cuya labor no se puede realizar mediante teletrabajo. El gobierno ha pedido que se intensifiquen las medidas de precaución y va a distribuir 10 millones de mascarillas en los transportes públicos.